How many of you have ever felt the weight pressing down on you? I just like this. I have. Everyone. Yo! Te rompo los esquemas, el corazón y la rutina Pétalos de rosa volviendo borracho a casa Felicidad a la vuelta de la esquina Mientras la ciudad respira El mundo gira, dinero ruina Los recuerdos torturándome Me enamoré, ahora es demasiado tarde Carnaza pa' los buitres Vuelan los cuchillos por el aire A los ojos de nadie No hay desagravio para una barbarie Sin miedo a ser feliz, sí, sin miedo a equivocarme Oyen aullar los lobos y huyen como cobardes Le hemos perdido el miedo a las alturas Al caminar a oscuras Ahora esquivamos los besos de Judas Voy ciego por la ira, voy ciego por la furia Medellín, Madrid, Berlín, París Por el infierno de tu gloria Manchas de pintalabios en el cuello de la camisa En superadicciones, rupturas y abandonos El barco a la deriva, la memoria por la borda No pidas palabras bonitas, las he olvidado todas Pinto las paredes con poemas El drama se refleja en las ojeras Mis labios se debaten por tu boca Y pinto con tiza de colores los cristales del salitre Del precipitado de tus lágrimas Poe wrote about these things Over a hundred years ago So, as we read We can see that The House of Usher Is not merely an old Decrepit castle In disrepair It's also a state of being Altyazoo The House of Usher Amor In disrepair In disrepair Gracias por ver el video.